Por donde tú caminas Se miran despechos Incomparables Con tus lindos ojos Que son centellantes Escapados de una gema Tierna mirada tienes Para mí Y yo tengo Un débil corazón Que tú lo proteges Con tu amor No, no Escúchame Niña Por donde tú caminas Por donde tú caminas El mar Con su brisa Y el cielo Y con una estrellada Para embellecer Mi niña Tu linda mirada No, no Oye como te lo digo Con mi guitarra No te veo pena Como es de tu mirada Saludos para usted Saludos para usted en su casa Que el Señor te guarde El Señor te bendiga A seguir cuidándonos A seguir cuidándonos Vámonos Saludos para usted en su casa Has arrancado De la quema El firmamento Por eso Por eso yo te ofrezco El mar Con su brisa Y el cielo Como una estrellada Para embellecer Tu linda mirada Oh, no